¡Ainakirri! 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 ¡Bien! ¡Cómo empezó el tope! ¡Tu jugador, Kolo! ¡Vamos metiendo el tope! ¡Vámonos! ¡Vamos a un! ¡Vení a que ver conmigo! ¡Que los abuelos! ¡No se muevan tanto, boludo! ¡No se puede! ¡Con ese corte no podemos estar cerca todos! ¡No lo hagas con ese corte, un traidor! ¡Vení para acá! ¡Vos también, Eugenio, traidor! ¡Escenario! ¡Escenario! ¡A parte final accesible! ¡Cero! ¡No se puede! 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 Gracias. 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 Gracias.